¿Ves a ese niño que está ahí? Es la razón por la cual yo me levanto. Todas las mañanas he trabajado duro. No me voy a rendir tan fácilmente. Y te voy a dar la pelea. ¡Cásate conmigo, Clemen! Te lo advertí. Que por tu caima no te fueras a aparecer más nunca. ¿De dónde está el lobby? Es verdad, yo siempre sentía que algo mal iba a pasar. Hola, hola mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la chitosa telenovela Leandro Díaz. Vemos a Leandro emocionado pedirle matrimonio a Clementina. Ella al escucharlo se pone muy feliz y se comienza a reír. Julio Pantoja al ver a Arturo le da un fuerte golpe y le manifiesta que le advirtió que no volviera a tocaimo. Por otro lado, observamos que Matilde le pregunta a Beto que si ve al niño que está ahí. Porque esa es la razón por la cual se levanta todas las mañanas y trabaja duro. Así que no se va a rendir fácilmente. Dejando a Beto sin palabras. Vemos a Reinaldo y a Clementina muy desesperados en la puerta de la iglesia y Clementina le pregunta que dónde está Leandro que aún no llega. Reinaldo le contesta que él presentía que algo malo iba a pasar. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.